En el nuevo episodio de la serie Bloodflowers, Seida revela una gran mentira al decir que Miran está muerta para lastimar a Dylan. Esta noticia sacudirá profundamente a Dylan y le causará un gran dolor. Sin embargo, Varan se mantendrá firme junto a Dylan y lo apoyará. Varan, que no quiere que Dylan pierda la esperanza de vivir, lo abrazará con fuerza y se asegurará de que siempre se mantenga fuerte. Varan se destacará como un marido que se mantiene firme como una roca junto a Dylan y se dedica a él con amor. Todo aquel que aprecie el sacrificio de Varan no debe abstenerse de expresar su amor por él. Varan se hará una prueba de ADN para solucionar el caos en la familia. Mientras tanto, Azade y Kudret regresarán a la mansión y los Farabay comenzarán a unirse, es obvio que Varan siempre obtiene su fuerza de su familia, sus seres queridos y, sobre todo, de Dylan. Con el regreso de Azade, habrá momentos que mostrarán quién es el verdadero dueño de la mansión. Varan y Dylan ya no necesitan sufrir más. Quienes quieran que sean felices deberían apoyar esta historia. Dylan tiene grandes esperanzas de que el resultado de la prueba de ADN sea positivo para él. Dylan tiene grandes esperanzas de que el resultado de la prueba de ADN sea positivo para él. Espera que Tareiku no pueda manipular el resultado. En este proceso, Nar también se entristecerá mucho cuando vea el dolor de Varan y Dylan. Nar le dará a Dylan una bola de nieve y le dirá que cuando extraña a Miran, podrá recordarlo mirando esta bola. Varan y Dylan intentarán sentir lo que han perdido mirando esta esfera simbólica. A lo largo de esta historia, la sabiduría de Varan, su amor por Dylan y la fuerza de los lazos familiares estarán en primer plano. No olvides suscribirte a nuestro canal. Adiós, nos vemos en otro vídeo de análisis.